El 2020 fue declarado en el Diario Oficial de la Federación como Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria. Por lo anterior, el próximo año toda la documentación oficial del Gobierno Federal llevará la leyenda 2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria. Además, el decreto indica que el Ejecutivo, en coordinación con los otros poderes de la Unión y órganos públicos autónomos, establecerán un programa de actividades para conmemorar el Año de Leona Vicario. La mujer fuerte de la independencia, la primera periodista mexicana, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador o Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789 y murió el 21 de agosto de 1842. Mujer inteligente, desarrolló gusto por la pintura, la política, la historia y la literatura. Su ascendencia le dio distingo y elegancia, se unió al movimiento independentista desde el periodismo. Al inicio de la guerra de independencia, ella se sumó a la insurgencia, luego de que ésta la contactara desde la Ciudad de México, ella les daba información de lo que ocurría ahí y les ayudó con algunos bienes, todo por la causa. Vicario fue una mujer aguerrida, que vivió el presidio y la persecución. Fue parte de las huestes del general José María Morelos y Pavón, y tras los ires y venires libertarios, al final de su vida se estableció en Toluca, donde falleció a los 53 años.